hola qué tal qué tal mis amigos amigos amigas de youtube y facebook en esta ocasión vamos a reaccionar un vídeo imagínense quién lo iba a imaginar verdad quién lo iba a imaginar que los tigres del norte con banda y con la reina de las bandas banda el recodo imagínense tigres del norte con banda y cantando uno de sus grandes éxitos que en lo particular me gusta bastante éxito ni parientes somos ni parientes somos los tigres del norte con banda el recodo hágame el bendito favor vamos a reaccionar este súper vídeo que les pedimos disculpas por la calidad de la imagen pero es que es un vídeo ya con bastante tiempo ya que salió por ahí y pues pero se alcanza a apreciar bien la imagen vamos a reaccionar este vídeo los tigres del norte con banda con banda el recodo mis amigos con el tema ni parientes somos imagínense vamos a reaccionar este lindo vídeo que en alguna ocasión fue grabado en un programa en vivo el recodo acompañando a los tigres del norte cantando uno de sus éxitos mis parientes somos veamos el vídeo a continuación con revídeo no no por qué voy a llorar cuando te vayas si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente con el fuego si sé que el fuego se tiene que apagar por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresará es cierto que me duele que me dejes pero como tal vez ya se me pasará por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos lo mismo a mi me da y en su momento quise tanto como a ti cuando alguien muere siempre se le mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresaré y en su momento quise tanto como a ti cuando alguien muere siempre se le mandan flores y en su momento quise tanto como a ti me mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí wow wow que bien que bien se escucha eh la verdad que algunos muchos años por los ochentas un programa por ahí que salía en televisión abierta grabaron este este momento no tan bonito Tigres del Norte con banda con la banda El Recodo de Don Gross Lizarra wow que bien les quedó muy bien fuera para que hubieran grabado por ahí un disco los Tigres del Norte con banda se escucha bastante bien Tigres del Norte con acompañamiento de banda El Recodo wow wow